buenos días bueno acabo de salir de la piscina son las 12 y 20 la 1 y 20 allí quien me esté viendo por la península y bueno esto yo podría vivir así y os voy a enseñar que ya acabado así ya lo tiro voy a etiquetar a imin que esta marca me ha mandado en varias ocasiones son tengo cositas por ahí en uso como los contornos y me gusta me ha gustado mucho muchísimo total que ya lo he gastado entonces pues os enseño que lo voy a tirar porque es que ya llevármelo en la maleta para productos acabados me parece a mí una una tontería no pudiendo llevar otras cositas que ocupen sitio o sea que nada muy bien está ahora antes teníais como un código de descuento que estaba en mis vídeos de youtube pero dudo mucho que ya esto esté vamos que funcione ya y os voy a enseñar este neceser que me compré en primaprix tan cookie que esto es mi set de mirad aquí madre mía lo aquí lo que está saliendo no sabemos por la crema solar o qué pero bueno vamos a darle la bienvenida y aunque llevo filtro pero que le vamos a hacer hacía tiempo que tenía la cara también y aquí tengo mi set de que os voy a decir pues lo que yo uso para ir a la piscina que la gente está súper preocupada si estaba maquillada pues no no llevo maquillaje vale os voy a contar un poquito lo que yo me he hecho que bueno me compré en primor de aquí me compré la crema que a mí me encanta comprarme cuando voy de viaje que es la de acá y que ya os lo enseñé en productos acabados y esa me encanta está de ciajas me encanta me gusta muchísimo me encanta el olor me encanta el tónico y bueno pues ahora daremos uso a esto no se me olvida el contorno de ojos pero estoy sobreviviendo bien sin contorno de ojos bueno me está encantando esta crema solar de mercadona que además te da un poquito de cobertura me da igual que me digan ahí en comentarios es malísima bueno pues de algo hay que morir si vamos a morir de todas maneras mira esto que porque me ha salido por no lo sé pues sea por esto sea por otra me da lo mismo pues porque no me doy ni pizca de mal me encanta esta que es de mercadona con color y ahora me acabo de echar esta he salido de la piscina y me he aplicado un poquito con esta de primar que también tiene 50 plus se supone que es tinte pero este caso no tiene mucha cobertura la verdad se supone que es el clon de isle of paradise creo que se llama la marca pero para mí no es ningún clon y eso me he hecho lo que la carita sí que es verdad que como es un poco coquetica pues me he hecho una sombra de estas así líquidas y me la difuminó un poquito pues tengo aquí un set de brochas pequeñito que me compré en temo maravilloso y luego sí que verdad que le hago un poquito de rabillo con una sombrita negra esta que tengo ya en polvo el tierra aquí difuminó aquí un poquito y luego le he hecho máscara waterproof vale y luego ya lo que es los brillos pues me he traído con estas dos cositas de mercadona aquí tenemos bueno a mí me están haciendo la paño tengo los cuatro y esto por menos en plan colorete vale y un poquito en los labios y así y este la verdad que tampoco le da mucho uso el iluminador y esto es lo que me he cogido yo que es un poquito para ir así que me vea yo un poquito más curiosa y también me he traído esta crema que son las nuevas que han sacado la línea skin care divine vale que me la regalaron y bueno pues ya veis voy a echar aquí un poquito así vale no llevo nada es como es muy líquida muy hidratante y está bien me gusta también esta de divine está fenomenal y si no habéis probado me gustaría probar más cositas de la de la gama de la cara y es para pieles sensibles resistente al agua y ya veis que tengo mis buenos protectores solares y bueno si me ve jenny que la verdad que bueno ya he compartido su canal de youtube por favor pasad a ver sus reels que a ellos se han quedado todos guardados es que es una puñeta que a mí me ha pasado ojalá le pase como a mí y recupere su cuenta hay que tener mala baba yo siempre lo digo una cosa es la admiración la cosa es la envidia y yo si una cosa tengo por jenny es admiración que pueda tener la suerte de poder oler tantísimos perfumes no hay gente que le da mucha envidia que ya lo mejor tenga pues tal vez más capacidad económica que cualquiera de otras personas no y y bueno para mí esa admiración es decir me encantaría llegar un momento poder tener el dinero para poder comprar todo yo sabéis y no la envidia la envidia es el peor sentimiento que puedes tener además es una una compañera que es que yo no la he visto en una mala palabra ni indirectas como las personas que siempre hacen su contenido basándose en ataques hacia otras personas o de criticar o de si me has copiado si no sé es una persona que es que nos ha metido nunca con nadie es una persona cercana que siempre te contesta maravillosa y es una lástima que que haya perdido todo su trabajo en tiktok y su todo su trabajo aquí vale es una lástima o sea que como os dije cuando me pasó a mí siempre nos quedará la otra plataforma no voy a decir aquí nada pero siempre nos quedará la otra plataforma que parece que nos cuida un poquito mejor y aparte pues incluso gracias a esa plataforma puedes sacar un poquito de dinero para poder hacer contenido que tampoco es que sea una maravilla no lo que te pero algo es algo aquí es cero es nada entonces pues por favor apoyarla en youtube ojalá ojalá consiga en el otro sitio vale sin decir nombres los seguidores que tenía aquí es verdad que aquí es muchas veces te llegan como de sopetón no porque se hace un vídeo viral pero en el otro sitio la gente es fiel leal y siempre he dicho que no sé la cantidad sino la calidad para mí la calidad es pues que esa gente te sigue allá donde vayas vale entonces yo ya dejé de pensar en el número y me centré en mi contenido me centré en la gente que veo que día a día me apoya y y ya está y espero que vayáis le mandéis un besito de mi parte que le digáis hoy he visto el vídeo de psiqui van es psiqui y vengo para apoyarte vale porque ella se lo merece nos daba contenido diario y más de un vídeo al día seguramente